En 2017, obtuvo su doctorado en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del ESNIC, y es una investigadora muy reconocida en formación docente y análisis de las prácticas en instituciones escolares. Rosa María tiene que retirarse por una actividad institucional del COMIA, así que bueno, va a hablar en primer lugar y se disculpa de antemano por no quedarse hasta el final. Le agradecemos mucho la presencia en estas condiciones. Gracias. Buenas tardes. Asesinar es fácil, lo difícil es borrar las huellas, decía Fró. Las huellas e improntas de los exiliados argentinos las voy a presentar a partir de los momentos de significación en el desarrollo de la investigación y la intervención en el ámbito de la educación. Esos momentos se dieron en espacios de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la Escuela de Estudios Profesionales y Estacada en Zaragoza, y en el Departamento de Investigaciones Educativas del Sintestad. No aparecerán muchos nombrados en este escrito, pero estarán presentes. Cecilia Baca Navajas, Juan Carlos Relleneiro, Marta Casedení, Susana García, Mara Ramadrid y Dara. Muchos otros también están aquí. Llegada del exilio, primer momento, llegada del exilio a las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras, incremento por el fondo. Mis primeros contactos con el exilio latinoamericano fueron en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UNAM. Cuando era estudiante de la carrera de Pedagogía, por los pasillos de la Facultad circulaban guatemaltecos, chilenos, argentinos y dominicanos, incorporándose a la ya polifónica institución. La UNAM fue en la década de los 70 un espacio donde esa extranjería ocupó su lugar. En lo particular, los exiliados argentinos eran la presencia en México de lo que Malena Alfonso denominó la experiencia del tiempo suspendido. Ellos representaban eso, que era consecuencia de la barbarie y al mismo tiempo esperanza de la civilización, ya que trajeron a las aulas otros territorios, otros aires, otros paisajes, otras cuentas, otras miradas. Los estudiantes del turno matutino de la carrera de Pedagogía nos vimos particularmente beneficiados con la llegada de los argentinos. Todos y cada uno de ellos contribuyeron a nuestra formación. Destaco aquí la relación académica que Adriana Puygros estableció con algunos de nosotros y las formas rigurosas en las que Mirta Isechi, Alfredo Furlan y Azucena Rodríguez hacían de una circulación de conocimiento. Esa circulación del conocimiento y sus formas de acercarnos a los que en ese momento éramos muy jóvenes, tenía visión de ser una militancia férrea con el saber. La evocación de esos momentos de la formación me condujo a rememorar algo que parecía perdónico. Recordé que los argentinos nos combinaban a que leyéramos con sumo cuidado los textos. Ponían particular atención y énfasis en la lectura de los clásicos. También lo hacían algunos de nuestros profesores mexicanos, pero el interés que ponían los argentinos los llevaba a convocarnos más allá de las aulas para leer y estudiar. Leíamos y releíamos a Gramsci, Troll, Althusser, Freire, Tewin. Tuvimos largas horas de encuentro discutiendo cada capítulo y en ocasiones debatiendo el sentido de un solo parámetro. Participamos en seminarios donde concentrábamos nuestra atención en un texto clásico. Además, leíamos los textos del autor para sostener nuestros argumentos. Los seminarios quedaron así como una impronta que hizo de esa forma de trabajo un eje del quehacer académico cotidiano. Me acuerdo también que fue en el vínculo con los profesores exiliados argentinos donde nos relacionamos con otros exiliados argentinos. Esos otros que no eran de la planta docente de la facultad, pero que estaban dispuestos a trabajar fuera de ella. Esos otros argentinos nos acercaron de manera sistemática y apuciosa a nuevos campos del conocimiento. Así, por ejemplo, Armando, Rigordo Bauleo y Juan Carlos de Brasi acompañaron nuestra lectura de Pichón Rivier y con ello nos condujeron hacia los grupos operativos. Aprendimos en la práctica las fronteras y los límites de las concepciones y manejos grupales. Revisamos los conceptos de terapia, aprendizaje, coordinación de grupo, en grupo, de grupo y colectivo institucional e historicidad. El seminario quedó instaurado como forma de estudio y marcó las relaciones con los otros, tanto profesores como estudiantes. Al interior del grupo estudiábamos. Fuera de él también lo hacíamos. En la institución universitaria y también fuera de ella. Se crearon así espacios para expresar ideas comunes, distribución de roles, funciones y formas de compartir los saberes. Fue por la vía del estudio que convivimos con empanadas, tangos, canciones de Mercedes Sosa y alguna otra copla de Martín Fierro. Estábamos acá y hablábamos de allá, no sin tensión, no sin confrontación, no sin extrañeza ante el extranjero. Sí acompañados y acompañando, sí creando redes, sí alimentados, por lo que se fueron convirtiendo en los Ajecmex y que construyeron un pensamiento educativo que marcó las décadas de los años 78. Segundo momento, rutas de Iztahara y Sarauxo. En los primeros tiempos de la práctica profesional, en la reciente fundada Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza, hoy facultad mejor conocida como Sarauxo, nos congregamos un grupo de pedagogos para intentar, desde nuestra inexperiencia, formar a los docentes y realizar intervención particular en las carreras del área de la salud, las ingenierías y las ciencias biológicas. En ese tiempo, había otro grupo de pedagogos comandados por Alfredo Furlan, que elaboraban en la Escuela de Estudios Profesionales Iztacala, conocida como Iztahara. Gracias a la incorporación de María Ester Aguirre Lora a Zaragoza, nos pusimos en contacto con el equipo del Departamento de Pedagogía de Iztacala, con todo el departamento, algunos aquí están presentes. Iniciamos una serie de encuentros para compartir formas de trabajo y maneras de ver el quehacer docente. Ahí conocí al flaco Remedio. Los pedagogos de Iztacala cuestionaban el peso que tenía la tecnología educativa como discurso totalizador en la formación de los profesores nómeles que se incorporaban en aquellos años a la UNAM. Asimismo, se preocupaban por establecer una relación entre los docentes y los planteamientos curriculares, y para ello establecían formas de acompañamiento en los lugares donde desarrollaban su labor. alumnos de Zaragoza participaron en los talleres de Eduardo Remedio, que impartía a los docentes. En estos talleres y en las reuniones con el equipo del Departamento de Pedagogía, reafirmé la idea de trabajar en grupo para generar formas de intervención. Aprendí a apoyar los procesos de formación, pero también a reconocer que un asunto clave en los cambios curriculares era aquel del dominio de los profesores sobre los contenidos que tenían que transmitir. De la misma manera que, como en otra hora, nos habíamos reunido, académicos de diversas instituciones, para saber más y discutir nuestras ideas y maneras de hacer, fuimos convocados por los de St. Harvard a concurrir en varias ocasiones con Angelo Broccoli, para conocer más profundidad las teorías marxistas gramscianas. Eduardo Remedio nos invitó también a tomar un seminario con Raquel Barón, psicoanalista kereniana, con la finalidad de revisar el texto de entrevista psiquiátrica. Dado el interés que compartíamos los destacados y los zaragozanos en el trabajo con los médicos, odontólogos, enfermeras en el campo clínico. Queríamos observar su práctica y dialogar con los profesores acerca de ese espacio privilegiado del saber médico conocido como la clínica. Uno de los aportes, tanto de la lectura como de la conducción del seminario de Raquel Barón, fue conocer que la entrevista es un hecho interpersonal donde están comprendidos una o varias sesiones en las que tendrían que atenderse los elementos verbales y no verbales. No solo eso, debíamos prestarse atención a la ansiedad mutua que se produce en el encuentro del entrevistado y del entrevistador. Colocado en la escucha de los médicos, en los hospitales y las clínicas, llevábamos algunas de nuestras preocupaciones al seminario para revisar cómo, en ocasiones, la ansiedad nos hacía refractarios a la palabra del otro. Con el acercamiento del discurso de la psiquiatría, no tardó en aparecer el discurso acerca del saber médico, consultorios, hospitales, psiquiatría, etcétera. De aquí que recurrimos a la historia y a la arqueología de la medicina, donde, por supuesto, el nacimiento de la clínica y la historia de la lectura, escritos de Foucault, constituyeron elementos sustantivos para comprender las interacciones entre el desarrollo de la institución hospitalaria y la clínica en un sistema potente de control y de saberes a modos de hacer. Asimismo, fueron relevantes los trabajos de Franco Basaglia, David Link, David Cooper y Thomas Sall, herederos de la filosofía existencial y cercanos a las conceptualizaciones freudianas. Basaglia escribió en su libro La institución negada. Esta obra no tiene otro objeto que ser el análisis de una serie de problemas que no son únicamente problemas psiquiátricos, para demostrar de qué modo es posible una acción en el interior de una institución de violencia y, por otra parte, de qué modo esta acción nos remite a la violencia generalizada de nuestro sistema social. Así, lectura, estudio y saber, conocido por Eduardo Remedio, nos llevó a algunos a incrementar nuestro contacto con el psicoanálisis. Por un lado, como estudiosos de la teoría psicoanalítica en diversos seminarios, con la finalidad de tener un saber sobre el inconsciente. Por supuesto que las obras de Freud aparecieron, pero también buscamos a otros autores, Néstor Brownstein, Frida Sall, Marcelo Pasternak y los Blechberg. Ya desde entonces, algunos de nosotros pusimos atención en Psicología de las Masas, Moisés y el Monoteísmo, Totten y el Tabú y el Malestar en la Cultura. Textos que ponían en entredicho la idea del sujeto educativo como sujeto unificador y de conciencia. Conceptualización que, si bien nos habían acercado al problema de la subjetivación y la subjetividad en la dinámica de las contingencias y las coyunturas para los sujetos educativos, también nos habían impedido acercarnos en la comprensión del sujeto y sentido que se mueve permanentemente en un saber y en un no saber sobre sí en la realidad psíquica que se expresa en sus acciones y sus deseos. Por otro lado, nos acercamos al psicoanálisis como pacientes para agenciarnos un saber del inconsciente, que permaneció y permanece casi como hilo invisible en el trabajo de investigación e intervención. Eduardo de Remedi decía, refiriéndose a la posición de analizante, que en este encuentro o desencuentro con uno mismo, uno aprende al otro que está en uno y no conoce, y a los otros que cree que conoce y desconoce. En el movimiento pendular entre el saber pedagógico y el saber psicoanalítico, desde aquellos días se conformó una triada que quedó como huella, como sello de agua, para años posteriores. Trabajar con grupos, escuchar las voces de los profesores y observar la práctica docente. Tercer momento, diplomado de currículum y formación docente, estar en el corazón de la profesión imposible. En la década de los años 80, arribamos los interesados en participar en el diplomado de currículum y formación docente al Departamento de Investigaciones Educativas del SINEMESTAD. En ese espacio, tuvimos encuentros fructíferos con María Ibarrola, Raquel Plasma, Rafael Quirós, Food Mercado, Alfredo Pellani y Eduardo Remedi. En el diplomado, además de trabajar con colegas del DIE, Eduardo Remedi integró un grupo de agresados y estudiantes de la maestría en investigación educativa para tomar parte del proceso. Adelina Castañeda, Terri Spitzel y Verónica Edwards compartieron su trabajo de tesis donde reconceptualizaban conceptos como identidad, trayectoria y currículum. En el diplomado, se trataba de entender al currículum como un analizador institucional e ir más allá del reduccionismo que lo consideraba como plan de estudios. Creo que era otra forma de ponernos en contacto con viejos problemas a través de otras miradas. Fue una especie de reiteración que nos dio la posibilidad de colocar a la pedagogía en su carácter de arte de hacer, de un hacer que requiere de amplios conocimientos teóricos y a la vez descolocarla de las perspectivas que la ven como una aplicación mecánica de principios técnicos. Las lecturas del interaccionismo simbólico, las teorías sociales de la reproducción o la resistencia, la antropología simbólica y la perspectiva hermenéutica, ayudaron para seguir investigando la relación entre sujetos, configuraciones curriculares e historias institucionales. Estos fundamentos teóricos orientaron el trabajo hacia la práctica y no solo hacia el diseño curricular. Posibilitaron centrarse en los quehaceres y no solo en los deberes ser, y permitieron atender a las prácticas situadas más que a solo a lo deseado. Se trataba, pues, de pensar el currículum en sus formas manifiestas y latentes, considerarlo como presentificación de los antecedentes de los docentes ligados a su trayectoria, su personalidad, su aprendizaje. Visto el currículum de esa manera y planteada la formación desde la identidad y las trayectorias, se conformaron como objetos de estudio en correspondencia con la renovación y la reproducción de las estructuras sociales. Fue entonces que los conceptos de instituyente e instituido sirvieron para comprender al currículum como analizador y organizador institucional. En el DIE, en una línea convergente, nos encontramos una vez más con la guía de Eduardo Remedio, elaborando las tensiones que veíamos en nuestro trabajo con los docentes, las tiranteses entre los contenidos que debían transmitirse y los saberes que portaban, las prácticas que se diseñaban en el plan de estudios y las prácticas en el aula, la relevancia de las relaciones informales con los colegas, así como la intensificación de las tareas en la vida laboral de los docentes. Es indudable que el interés por el saber de los profesores, sus trayectorias y sus prácticas continuaban. Se confirmaba la necesidad de investigar a la institución educativa sobre la acción y desde la acción. Cuarto momento. La institución educativa Escuchar es indispensable para investigar. Un nuevo encuentro con Eduardo Remedio en el Departamento de Investigación Educativa del SINVESTAP tuvo lugar cuando fui su ayudante de investigación. Ahí tuvimos acercamientos con el estilo historiográfico. Coincidimos en nuestros intereses porque sabíamos que era necesario la escucha de los otros y de igual manera era indispensable recuperar la historia de las instituciones educativas. Eduardo lo hizo con un trabajo historiográfico sobre la educación superior tomando como escenario la Universidad Autónoma de Zacatecas. Yo lo hice con un trabajo historiográfico sobre la educación básica tomando como escenario la influencia de John Yui en el programa de acción establecido en el gobierno de Dutalco y Escalas. Ambos, tratamos de reconocer en la institución las marcas del pasado, tal cual Eduardo lo señaló. Nuestro interés no está en hacer una historia de la institución. En realidad, pretendemos construir una historia de los sujetos en la institución. Sin duda, el trabajo en Zacatecas fue determinante. Eduardo completó su trabajo detrás del murmullo Vida Política Académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 1959-1972. Y yo me perfilé hacia la historia institucional de las escuelas normales rurales. En este tiempo de cielo azul y tierra colorada, me incorporé al diseño curricular en el nivel bachillerato. Este trabajo fue verdaderamente apasionante y aleccionador. Releímos a Ralph Steiner, Vida Tava, Philip Johnson y la UNS Stinghouse. Por la vía de la práctica, participamos en la reestructuración de planes de estudio y su puesta en marcha conformando grupos de maestros, discutiendo con ellos las estructuras curriculares, los programas, el sistema de evaluación. La forma de trabajo que Eduardo generó en la experiencia de la Universidad Autónoma de Zacatecas fue un punto de arranque para intervenir en la reestructuración de los planes de estudio de las preparatorias de las universidades crítico-democráticas y populares. La Universidad Autónoma de Sinaloa, en algunos bachilleratos del Estado de Chiapas y la preparatoria agrícola de la Universidad de Chapina. A la primera experiencia en Zacatecas, llegamos con la intención de hacer un trabajo de investigación de la identidad docente. Pero conforme nos fuimos involucrando, los sujetos de la institución reclamaron de nosotros una participación más directa y así fue como nos incorporamos a procesos de reestructuración de planes de estudio y más tarde al programa de formación de los profesores del bachillerato. En este camino, se afianzaron ideas y formas de intervención, además de otros aspectos de la práctica pedagógica que podíamos reconocer teóricamente, pero que se nos extraviaban fácilmente en el momento de nuestro hacer cotidiano. Reconocimos que, basar la intervención en la investigación nos permitía orientar de mejor manera las acciones para que fueran los sujetos involucrados los que generaran su propia salida y sus propios mecanismos. Nuestra oposición a involucrarnos bajo la premisa de que nosotros éramos investigadores fue puesta en cuestionamiento, no solo eso, sino que de manera acelerada caímos en la cuenta de que los profesores eran los que podían generar un trabajo de investigación, acción a partir de involucrarse en los procesos de cambio curricular. Pudimos hacer ese tipo de intervención por el amplio conocimiento que habíamos adquirido de la Universidad Autónoma de Zacatecas y para ese momento seguíamos involucrados en el campo psicoanalítico, cosa que nos dio la posibilidad de incursionar en los grupos con una escucha comprensiva de los procesos y devolverles a los sujetos sus imágenes y sus fantasías. Reconocimos que la cultura institucional requería de nosotros un amplio conocimiento histórico, ya que observábamos a la historia como formas de presentificación de todo lo que sucedía en la institución. Para Eduardo Remedio, la intervención implica un proceso incierto en la apuesta de los sujetos, en donde se movilizan sus sentidos, sus fantasmas, sus prejuicios en el espacio de lo posible. Intervención con la orientación de un experto que se moviliza del lugar del saber para dar un sitio a las posibilidades instituyentes de los sujetos en el contexto específico de su tiempo, su deseo, su confrontación con lo diverso, con la claridad frente a la opusión de muerte y su creación instituyente de nuestras prácticas, creencias, supuestos y escritura. Continuamos así en ese placer morboso de la búsqueda de la acción humana. Para comprender la intertextualidad institucional, por lo cual recurrimos a entrevistas individuales y grupales, observaciones participantes y revisiones de archivo. Se convocó a académicos de la UAS para realizar 140 entrevistas a profesores y estudiantes y también a trabajadores. Existían dos consignas para pertenecer al grupo de investigación. Nada de lo que los entrevistados digan puede circular. Nada de lo que se trabaje en el grupo puede ser hablado fuera de él. Se concretaba así la capitalización de un aprendizaje adquirido a través de Arsiu, Cáez y Enrique. Hicimos sesiones donde Eduardo indicaba cómo realizar la relación y el diálogo con los entrevistados. Leímos algunas de las entrevistas y acordábamos cómo hacer las transcripciones. Las entrevistas grupales las realizó Eduardo y los integrantes del grupo de investigación. Estábamos presentes, pero solo tomábamos notas. Viene a mi memoria especialmente una entrevista grupal donde los profesores hablaron de chistes y chismes alrededor de un personaje grupal de la institución. En el inicio se hizo el silencio. Eduardo preguntó, ¿es verdad que el baño de la casa de X es totalmente negro? Se desataron los relatos. Todos y cada uno tenía algo que contar al respecto. Nadie guardó silencio. Todo era judicio. Esa sesión abrió la puerta para nuevas búsquedas que recorrían los desfiladeros de las palabras del otro. Fue así también porque Eduardo conocía el reclamo de los profesores por ser escuchados. Algunos de los integrantes del grupo de investigación, además de realizar entrevistas, también se internaron en los archivos. Revisaron periódicos, recopilaron fotografías, panfletos, tanto de archivos públicos como de archivos personales. Eduardo tenía hacia el grupo consignas claras y establecía el encuadre. Conmigo fue concreto. Busca de acuerdo con la temporalidad marcada por los entrevistados. Revisa todo lo escrito acerca de la historia de la UAS y trata de clasificar el material de acuerdo con puntos claves de los relatos. Parecía que los años de referencia serían las décadas 80-90. No fue así. Revisamos periódicos, actas, acuerdos, etc. desde la década de los años 50 hasta los 90. Considero que trabajamos con un dispositivo en la intervención que resultó fructífero para la investigación. Eduardo coordinó las acciones del diseño del plan de estudios y yo anotaba. La indicación fue precisa. Que no te gane el narcisismo, no seas pelotura. Tú intervengas, tú escucha, guarda silencio. Por las noches nos dedicábamos a leer nuestras notas, escuchábamos lo que el otro había escrito. Hacíamos ajustes, comentábamos y relacionábamos nuestros apuntes con la historia institucional y elaborábamos diagramas de las relaciones tan individuales como grupales. Este trabajo también nos sirvió para diseñar el Diplomado de Formación Docente para los maestros del bachillerato. En el Diplomado, para analizar la cultura experiencial de la institución, Eduardo se centró en los sujetos institucionales, sus trayectos personales y académicos y en su práctica expresiva. Así fue como desarrolló tres dispositivos de acompañamiento y soporte para ayudar a los maestros y a los alumnos a decir su vida. Esos dispositivos fueron una escala de satisfacción de la vida, el genograma no sólo por consanguinidad, sino indicando todos los vínculos de significación y el trabajo con la imagen del cuerpo a partir de modelar la figura. Los dispositivos y sus fundamentos los utilizo hasta la fecha en el trabajo de recuperación autobiográfica que llevo a cabo en el seminario donde el eje de biografización es la revuelta íntima. Remedy consideró esencial la historización que los sujetos hacen de su vida para generar sus propios sentidos, pero igualmente creyó la irrevante escuchar al otro. Eduardo decía, no podés hacer investigación si hablas todo el tiempo. Yo nunca hablé, pero siempre intervino. Quinto momento, la institución psicoanalítica, territorio privilegiado de la repetición. Cuando se cerró el seminario de Historia e Institución que coordinaba Eduardo en el DIE, planteó un interés por investigar en el campo de los estudios sociales de la ciencia, de manera particular en las prácticas de la formación de los investigadores y la producción del conocimiento. Durante este proceso de construcción de un campo de investigación, de un campo de investigación en el que Eduardo Remedy, Rosalba Ramírez y Silvi Didu han sido puntales, yo mantengo una relación a la distancia, pero estando al tanto, porque las investigaciones se ocupaban de trayectorias, producción y quehaceres científicos en las instituciones educativas. Todo parecía indicar que la lectura de tesis, la participación en algunos seminarios, las consultas a Eduardo sobre algunos procesos de investigación serían los puntos de nuestra relación profesional. No fue así. Llegó la solicitud de hacer un análisis a una institución psicoanalítica. Lo pensamos mucho, conversamos, planteamos nuestros temores y fantasías, resurgieron nuestras inquietudes teóricas y rondó el fantasma de la práctica clínica psicoanalítica y su relación con el trabajo de investigación e intervención en las instituciones educativas. No sabíamos que este sería nuestro último trabajo de análisis institucional juntos. La demanda de la institución surgió, según algunos de sus integrantes, porque había llegado a un punto en el que las discrepancias y los conflictos se estaban personalizando. De igual forma, manifestaron la necesidad de la reapropiación de la memoria de la institución, lo que implicaba poner en entredicho el mito fundacional, escribir sobre su grupalidad, escribir sobre su proyecto político y su posición ante la formación psicoanalítica. Había que ser mesurados para comprender la dinámica de esa institución en sus diferentes instancias organizacionales y en la acción de los sujetos institucionales, tratando de entender en un corte sincrónico de la aquí y ahora, en referencia a una lectura diacrónica, una historia construida, los puntos e inflexiones donde el trabajo institucional que se traba, se confunde y se impide el desarrollo de los propósitos institucionales. Siempre fue una cuerda no circular la información de los procesos de intervención. Por supuesto que no seré yo la que rompa esta concibida. Solo mencionaré aquellos elementos analíticos que desde mi punto de vista son relevantes para la investigación de las instituciones. Un primer asunto fue no hacer la intervención institucional desde el abordaje propio del psicoanálisis, bajo la premisa de no escuchar, explicar, universalizar todo desde las categorías psicoanalíticas. Tendríamos que acceder a la intervención institucional desde el abordaje propio del psicoanálisis,